Bueno, pues muy buenos días, sobre todo a Gerardo Mosqueda, que ya me reclamó que ponerse saco y levantarse temprano los sábados no es parte de su... Entonces, les agradezco que siendo sábado estemos todos por acá en León, Guanajuato. Y lo que vamos a hacer, tratar de dedicar las próximas dos horas, más o menos, para lo que hoy se llama, y lo platicaba con Luis Carlos Fugalde, lo que hoy se llama un conversatorio. Y en lugar de tener ponencias magistrales, lo que vamos a hacer es platicar sobre temas de interés de coyuntura. Y voy a comenzar por presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Comienzo aquí a mi izquierda, por Luis Carlos Fugalde. Luis Carlos es licenciado en Economía por el ITAM, es maestro en Administración Pública y doctor en Política por la Universidad de Columbia en Nueva York, allá por la calle 116. Ha sido profesor de Ciencia Política, investigador en varias universidades de México y de Estados Unidos, entre otras el ITAM, que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el CIDE, que es este think tank del gobierno mexicano, el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, la Universidad de Harvard y así como otras instituciones de educación superior como Georgetown y la americana en la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos. La experiencia de Luis Carlos en gobierno y en instituciones públicas abarca, entre otras, la Embajada de México en Estados Unidos, estuvo asignado a la Embajada con Chucho Reyes Heroles, a la Oficina de la Presidencia de la República y también en la Secretaría de Energía. Luis Carlos fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral del 2003 al 2007. Hoy en día, el doctor Ogalde es director general de Integralidad Consultores, que es una empresa de inteligencia legislativa y política consultora, que me parece que todos los que nos interesan los temas públicos sabemos que es líder en México. Luis Carlos ha publicado varios libros entre los temas de la democracia, finanzas públicas, por una democracia eficaz en el 2012. En ella, Luis Carlos reflexiona sobre el pobre desempeño de la democracia mexicana. Luis Carlos es actualmente editorialista del periódico El Financiero, es comentarista de diversos noticieros de radio y programas de televisión nacionales, donde todos escuchamos una opinión siempre fresca, original y centrada. Luis Carlos, bienvenido a Guanajuato. Continúo a su izquierda, a la derecha, un amigo mío de muchísimos años, bueno, los tres son amigos míos de hace rato, y es Manuel Vidaurri Arechiga. Manuel Vidaurri realizó estudios de derecho en la Universidad de Guanajuato, para luego ampliar sus estudios con cursos de posgrado en Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Salamanca, en España, obteniendo los correspondientes diplomas de especialidad. Manuel realizó además estudios de Derechos Humanos, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, y en la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Manuel es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, en España, y he de mencionar que recibió reconocimiento sobresaliente de cum laude. Hoy en día, Manuel Vidaurri es profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Manuel y yo somos egresados, todavía se llama Facultad de Derecho, a mí me cuesta todavía el cambio de nomenclatura del siglo XXI, todavía no me acuerdo. Hoy en día es el Departamento de Derecho, División de Derecho, Política y Gobierno. Manuel ha publicado libros y artículos en sus áreas de especialidad, en revistas nacionales y del exterior. Manuel participa como ponente en congresos y seminarios, intensamente, y agradezco que haya aceptado estar con nosotros el día de hoy. También forma parte de varios comités editoriales a diversas agrupaciones académicas, por mencionar algunas, la Asociación Internacional de Derecho Penal, la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la Sociedad Mexicana de Quimianología, la Academia Nacional de Derecho de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y el Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Manuel tiene experiencia administrativa en la Universidad de Guanajuato, fue director de la entonces Facultad de Derecho y Administración Pública, fue magistrado consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y por dos periodos consecutivos, Manuel Vidaurri fungió como Procurador de los Derechos Humanos, aquí en el Estado de Guanajuato. Hoy se desempeña como profesor de licenciatura, maestría y doctorado, en Derecho en diversas universidades, no solo la de Guanajuato, aquí en León incluidos, y es catedrático fundador de la maestría en Política Criminal en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenido, Manuel. Gracias por acompañarnos. En este conversatorio de sábado por la mañana, también tenemos de invitado a Gerardo Mosquera Martínez. Gerardo estudió Psicología Industrial en la Universidad de Guanajuato y realizó un doctorado en Administración Pública por la Universidad La Salle. Gerardo es presidente de la Cátedra de Competitividad, Asociación Civil de la Universidad Vasco de Quiroga, es presidente del Instituto de Emisión Pública de Guanajuato y es director del Buró de Investigación Aplicada, SADCB. Gerardo Mosquera fue secretario de Gobierno del Estado entre el 2006 y el 2010, periodo durante el cual veló por el orden jurídico y la gobernabilidad de Guanajuato, como nos consta a muchos de nosotros. Coordinó los gabinetes legal y ampliado del Gobierno de Guanajuato y sirvió de enlace con las dependencias federales y los gobiernos y cuerpos intermedios de los municipios. Posteriormente fue nombrado subsecretario del Trabajo durante dos años. Anteriormente había sido subsecretario del Trabajo durante el 2000 al 2006, siendo encargado de las políticas públicas para el desarrollo humano del Gobierno de la República, para la capacitación y el trabajo productivo y teniendo la representación del Gobierno mexicano frente a los organismos internacionales del trabajo. Gerardo, bienvenido. Habiendo dicho lo anterior, déjeme decirles lo que tres instituciones estamos invitando el día de hoy. El día de hoy la invitación es a nombre del Instituto Ortega Vasconcelos, cuyo presidente es Antonio Més Estrada, que está aquí a su izquierda, a mi derecha. Antonio, bienvenido. Buenos días. La otra invitación es por parte del Instituto de Administración Pública del Estado de Guanajuato. Para los que no son de Guanajuato, es el capítulo Guanajuato del INAP nacional y cuyo presidente es Gerardo Mosqueda y es también convocante al día de hoy. Y como se mencionó, la Fundación Colosio de Guanajuato. Déjenme, antes de entrar en materia, platicarles un poquito. La Fundación Colosio de Guanajuato Guanajuato es una institución que quiere empujar e impulsar el entendimiento de los problemas y de los temas en el Estado de Guanajuato y también en la República Mexicana. Normalmente en nuestros eventos, como se puede ver en el perfil del día de hoy, son ciudadanos del Estado de Guanajuato, son interesados en el tema, son medios de comunicación, a los cuales siempre agradecemos el apoyo y la presencia para divulgar ideas que son de interés para entender todos los aspectos públicos que nos atañen como ciudadanos, como personas, como familias, como profesionistas o como empresarios. Hoy vamos a tener dos eventos. El primero de ellos es este conversatorio sobre corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Luego tendremos hacia las once y media de la mañana un receso de unos minutos y tendremos un segundo evento que es la presentación de un libro a cargo del doctor Antonio Mesa Estrada que es un libro sobre los niños migrantes no acompañados que se llama Aves de Paso. La presentación la tendremos en una segunda parte. Me refiero entonces ahora al conversatorio. Miren, este tema lo hemos escogido como lo hacemos en otras ocasiones que hemos tenido lo que tratamos es de buscar los temas de interés en el momento. Como todos hemos leído en los medios de comunicación Guanajuato ha terminado el día de ayer con todos los informes escuchamos muchos informes de presidentes municipales muchos informes del presidente de la república informes de gobernadores informes de legisladores locales sobre todo aquí en Guanajuato y esa es una parte esa es una parte precisamente de la rendición de cuentas. Por eso escogimos el tema de transparencia y rendición de cuentas y concatenarlo con la corrupción. La primera pauta que a mí me gustaría invitar a los panelistas de esta mañana es tener una pregunta totalmente abierta. Si nos pudieran compartir cada uno de los panelistas y voy a empezar por Gerardo Mosqueda eso le da tiempo de pensar. ya sabe que va él para no acalambrarlo tan rápido a mí me gustaría estos temas de la corrupción de la transparencia y la rendición de cuentas en mi opinión son temas no solo históricos sino también hay que recordar que el pacto por México que se negoció entre el día de la elección en el 2012 y el primero de diciembre del 2012 tiene un capítulo precisamente de compromisos con la nación de las fuerzas políticas en México precisamente cinco compromisos que se hicieron en materia de corrupción transparencia y rendición de cuentas pero como que son de esos conceptos que a veces todo mundo sabemos qué quiere decir pero no queda claro entonces yo le pediría a los panelistas por favor si nos pueden dar entre cinco y siete minutos su visión conceptual de la transparencia la corrupción y la rendición de cuentas Gerardo Mosqueda con mucho gusto buenos días voy a aprovechar el modo como me parece muy interesante como José Luis nos está planteando el tema y abriendo el asunto con ustedes pero siempre en una visión prospectiva a mí me parece que si este fue ese fue ese un foro de historiadores sería bien pues hacer un repaso y hacer una reflexión sin lugar a algo interesante pero yo prefiero posicionarme en el futuro deseado porque al final del día lo que ya pasó con el pretexto de esto quieres que el lunes algo noticiero de radio local hablamos sobre el inicio del proceso electoral sin que lo que metan una pregunta bueno guato con todo gusto nunca debieron haberse acordado tanto nunca debieron haber hecho lo que hicieron que desgraciados que la realidad y que pero en un modo prospectivo normalmente está todo con la sex y cuando se está todo por hacer a mi me parece que hace mucho sentido la reflexión ese es el modo ese es el modo que yo quiero aportar al conversatorio que son los panelistas pues les interese a fin de comunicar con ustedes algunas buenas ideas yo pienso que para el futuro de nuestro país y de nuestro estado hace bien entender algunas líneas de cómo rehabilitar la política porque parece que en medio de pactos y en medio de acuerdos estos pactos que hoy padecemos porque son acuerdos populares de estructuras partidarias que no necesariamente estructuras sociales es el primer planteamiento que yo quiero proponer que distingamos no está pasando la misma realidad cuando uno está buscando explicaciones desde los núcleos de pensamiento social y desde los núcleos de pensamiento de organizaciones de partidos políticos y hoy podría decir que estamos padeciendo una enfermedad grave de la corrupción derivada por ejemplo entre otras cosas de las interpretaciones de los acuerdos como los pactos como los pactos del 2012 pactos en este país han habido prácticamente siempre el primer pacto para la política moderna si se le puede llamar moderna es decir de 80 años para acá pues era dejémonos de matar entre nosotros para repartirnos lo que sea repartible y trabajar en el ejercicio de la política pues no vaya a ser que sigan matándose más mexicanos ¿no? y eso no es nada grato porque al final del día hubo generaciones muy importantes de mexicanos que dejaron de existir simple y llanamente porque no se ponían de acuerdo había pactos que no estaban respetables el tema a mi me parece muy relevante porque en efecto después de estos últimos pactos es decir del 2012 realmente asistimos a una lista muy importante de reformas constitucionales y por supuesto estructurales que hoy podrían estar configurando nuevas visiones de país todavía no como un ejemplo rápido de las 11 reformas estructurales solamente mencionaré una pero de 7 minutos la reforma educativa es probable que si nosotros repasamos en tres datos estadísticos logremos comprender un poco existe sistema educativo como tal en nuestro país de hace 80 años para acá en 80 años hemos resuelto muchas cosas para el sistema educativo pero hay muchas otras que a pesar de la reforma estructural siguen sin resolverse por ejemplo evaluar la educación no es posible que nosotros tengamos un debate de 8 décadas y no acabemos de acordarnos de acuerdo en que lo que no se evalúa no se mejora no hay manera de ser más eficientes más profundos con mayor calidad si no estamos evaluando para poder decir en donde lo dejamos y donde lo queremos tallar después de cuánto tiempo este país tiene por ejemplo unas 230 mil planteles de educación básica en nuestro país 230 mil más o menos el 28% de esas 230 mil instalaciones hoy no tienen servicios sanitarios yo no sé cómo podamos enseñar digamos aprendizajes mínimos de higiene en una escuela donde no hay servicios sanitarios pero estamos en el 2017 y ya pasaron 80 años de que se creó el sistema educativo y seguimos discutiendo que se pueda o que si no se pueda bueno yo tengo la impresión de que uno de los ingredientes no deseados pero que ha estado presente por décadas al menos en este tema es corrupción si hubiésemos eliminado factores de corrupción en estos procesos pues es probable que por lo menos la infraestructura estuviera completa por lo menos ya no digo equipada ese es otro tema en algunas zonas del país los discursos son generosos en nuestro estado también en el tema educativo los discursos son generosos la infraestructura y el equipamiento ese es un capítulo que todavía no se abre para efectos concretos todavía no se abre ¿por qué? porque a la hora de ver y de revisar indicadores pues existe un rezago generacional es decir el primer impacto desgraciado no se me ocurre decirlo de otro modo porque es sábado por la mañana y este todavía no tengo un lenguaje muy florido podría ser sábado por la tarde y quizás sí pero pero el primer efecto desgraciado que puede tener esto es que haya discursos idealistas entre comillas que comuniquen que ya se hizo un nuevo plantel que ya se tiene una nueva universidad que ya tenemos una nueva primaria y lo que falta bueno estamos trabajando se está resolviendo hay que esperar nada más que hemos hecho esperar generaciones completas y cuando llega la infraestructura educativa al barrio o a la comunidad o a la zona del país o del estado ya no es la misma generación la que pudo haber tenido esa oportunidad es una nueva generación claro cualquiera diría elegantemente nunca es tarde yo digo sí es cierto nunca es tarde pero y si ustedes o yo fuésemos parte de esa generación a la que no le llegó la infraestructura le podemos sostener la misma versión le podemos decir usted no se preocupe ya vendrá la escuela va a venir por supuesto hay que aprender buenos hábitos sobre todo de higiene y el niño pregunta ¿y dónde es el baño? ¿por dónde puedo yo aprender eso? en un libro es un tema de necesidades primarias el país le ha pegado a las necesidades primarias porque la corrupción ha hecho un daño monumental generacionalmente y ahora bueno tenemos nuevos mecanismos tenemos nuevas reglas y yo podría enumerar no es el caso hoy pero quizá de primera instancia 22 o 23 leyes todas por supuesto de sustento constitucional que aplican refieren o tocan los temas de rendición de cuentas de alguna manera en algún refilón de alguna manera y yo digo bueno entonces el cuerpo jurídico está completo todo lo que se pueda decir en el tema de rendición de cuentas ya está escrito será un tema de dejar escrito o será un tema de vivir oye Gerardo pero cuál sería tu concepto de rendición de cuentas bueno yo no entiendo volviendo de cara a futuro mi concepto de rendición de cuentas es el nuevo concepto de gobiernos abiertos a mí me parece que no estaríamos o no debiéramos estar trabajando en cómo presentar informes sino en cómo ser transparente de manera sistémica todas las cuestiones de elección política o de elección de gobierno porque eso es posible voy a poner solamente una referencia rápida todavía se acostumbra a que los legisladores y los ejecutivos hagan informes paragónicos y pascosos que yo estoy seguro que nunca han servido de nada en alguna época de mi vida hasta el tema no hice de algunos de esos informes y siempre con el malestar estomacal de decir ¿conivisto para qué? al final del día se ajustaban las cifras se acomodaban los conceptos pues no vaya a ser que parezca que no hicieron nada los ejecutivos en turno gobierno abierto es poner en línea la información ¿qué caso tiene que los legisladores estén solicitando informes a los ejecutivos si hoy se puede arreglar con un chip? se puede arreglar con una aplicación todo lo que esté dándose de baja en inventarios o en presupuestos se está dando informe directo al poder legislativo porque eso se puede resolver con una aplicación ¿qué necesidad hay de que se gasten miles de millones de pesos? miles de millones de pesos cada año en informar lo que a nadie le interesa por la fuente que no por el contenido sino por la fuente por el que lo informa cuando en realidad lo que nos hace bien es tener una información en línea hoy no hemos inaugurado la información en línea en los poderes de este país no hay manera de que el poder legislativo conozca en tiempo real cómo se está ejerciendo el presupuesto bueno vamos a darle chance a Manuel Vidorri para que nos recupere en la parte conceptual de transparencia rendición de cuentas gracias Enrique Gerardo muchas gracias vamos a ver si yo lo logro porque tampoco es un tema más sencillo incluso revisando la literatura académica en torno a la interrupción de los países de la educación de cuentas tampoco hay conceptos definidos o acabados hay unas relaboraciones de los mismos que tienen que ver básicamente con las cosas con la posibilidad de o el derecho el reconocimiento del derecho que tienen los ciudadanos todas y todas las personas conforme la población de un país de un estado de estar informados para tomar decisiones yo interpreto la transparencia y la rendición de cuentas como el elemento sustancial para la toma de la decisión sin esto no hay posibilidad tampoco de que sea en la ciudadanía plenamente si con cual yo vincularía este asunto de a ver que tanto hemos progresado desde el punto de vista legislativo en este país para poner las condiciones que hagan efectivamente materialmente el ejercicio de ese derecho de unos años para acá yo creo que las dos últimas décadas en nuestro país podemos comprobar claramente a sufrir una serie de transformaciones legales constitucionales que hacen un país totalmente nuevo respecto de lo que sucedía con gobiernos anteriores o con estructuras anteriores ahora por ejemplo si se establece por lo menos formalmente la posibilidad de acceder a la información que crearon los institutos de acceso a la información se les dó todo algo de autonomía experimentando en esta en esta excepción de organismos pero lo que parece que todavía no es un elemento desarrollado arraigado a la comunidad es que los propios ciudadanos hagan uso de estas herramientas ahí si no un déficit importante podríamos incluso averiguar entre todos presentes si es que alguna vez han hecho uso esa herramienta solicitando alguna información por la ruta legal por ejemplo del ifai no por ejemplo si han sentido la necesidad de arrecuado de tener información para tomar alguna decisión y que esto les haya llevado al ejercicio de ese derecho directamente al principio yo también pensaba que las personas acudirían si es que tuviesen necesidad de hacerlo por eso me llamaba mucho la atención la proclividad de los institutos de acceso a la información de promover el acceso a la información mundial ahora caigo en la cuenta de que es efectivamente necesario formar ciudadanía para el ejercicio de esos derechos siento también que todas estas modificaciones constitucionales la creación de los organismos autónomos en materia de derechos humanos que también fue en su momento un tema fundamental ahora siento que hay una suerte de retroceso también incluso en la cuestión de la rendición de cuentas ni más ni menos que en nuestro estado los organismos de derechos humanos vendían un informe formenorizado detallado ante el congreso con la presencia de los poderes públicos estaba el ejecutivo estaba ahí los magistrados estaban las organizaciones de la sociedad y ahora se concreta solamente entregar un documento a mí me parece en la lógica internacional que se retrocede en esa posibilidad entonces volvería transparencia y revisión de cuentas son condiciones indispensables para la toma de decisiones son elementos de construcción de ciudadanía para el ejercicio de estos derechos y para transparentar para poner en evidencia efectivamente las acciones realizadas por los entes públicos sin esas dos condiciones que parece que se dan el insumo para la corrupción un gobierno opaco que realmente puede y está en condiciones de realizar tareas que luego no pueden ser auditadas a no ser conocidas a no ser examinadas por la ciudadanía pues pueden quedar en la opacidad y pueden prestarse a cualquier cantidad de desviaciones la corrupción finalmente parece ser como el apartarse de las exigencias y las formalidades propias del cargo que se ejerce en este momento apartarse incluso al punto de llegar al ámbito de lo jurídicamente reprochado y no solo desde el punto de vista administrativo sino también penal y en este punto pensaba que si alguien llegara de otra galaxia a nuestro estado y lo único que pudiera conocer o lo único que encontrara de nuestra existencia fueran nuestras normas jurídicas pues yo creo que sí se sorprendería muchísimo de que aparecieran reglas que obligaban a los gobiernos a disparar la información en que se las estaban eliminando o si hubiera el código penal con las materias que a mí no es una pasión que encontrar figuras o tipos penales como el de suicidio que hiciera ni nada más aquí mató para los mujeres ¿no? también es así que también que tienen una respuesta de ese tamaño el problema ¿no? o aquí no había condiciones para que las personas se enteraran de que se gastaban el dinero que todas aportaron si lo vemos desde esa bóquica parece que muchas condiciones ahora Luis Carlos muy buenos días quiero solamente dar las gracias a ustedes por yo venir dos horas esta mañana a cuatro por estar aquí esto habla bien de ustedes y de la esperanza de Guanajuato que ha sido siempre un estado que en muchos aspectos ha estado a la vanguardia en otros aspectos pero a rato espero comentar esto yo estoy sorprendido de los indicadores que he visto en temas de calidad de gobierno y corrupción pero eso será otro comentario más adelante quiero dar las gracias a José Luis a José Luis lo conozco es un muy amigo desde hace dos o tres décadas tengo la oportunidad de haberme visto como padre esposo como amigo como funcionario público como alguien además se dedica a temas temas privados temas como empresario siempre duden de alguien que solamente se dedica a la política cuando alguien tiene la capacidad de aquí hay personas en el sector que lo han logrado hacer quiere decir que tienen talento que pueden migrar de una profesión a otra y eso les debe dar seguridad porque quiere decir que no están solamente como chambistas saltando de un lugar a otro donde les den algo entonces tengo la oportunidad de ser profesional y personal y gracias por invitar al contrario el tema de corrupción es un tema que está de moda más no significa que sea nuevo el fenómeno esta es una de esas palabras que causan mucha confusión porque es un concepto muy elástico le llaman cachi porque puedes usar corrupción para cualquier cosa eso es corrupción eso también es corrupción corremos el riesgo de volver un concepto totalmente inútil para entenderlo y para combatirlo y puedes hablar de muchos tipos de corrupción yo quisiera solamente hablar del tema de corrupción política porque también se dice que las empresas privadas puede haber corrupción entre una empresa privada y otra hay comúnmente también cuestiones de soborno para que una empresa le contra la otra pero en una focalizan la corrupción política y comúnmente lo que se dice es que la corrupción política sucede cuando tú usas el poder de la influencia política el poder político para un fin privado y hay muchas modalidades que se han establecido en el código penal y tres pueden ver la lista desde un punto de vista jurídico pero digamos que hay tres o cuatro básicas una es tomar dinero de la caja básicamente y esto se le llama una libertación de fondos o peculado muchos casos hay de que genuinamente tomas dinero de la caja y te lo metes o cobras cheques de programas sociales o ha habido casos que ha representado en la Secretaría Superior en Veracruz por ejemplo donde casi casi de la cuenta de la Secretaría de Desarrollo Social desde que vas a tu cuenta personal hay casos extremos claro ahora se usan modalidades más sofisticadas como las empresas fantásticas que es la manera de dispersar el dinero sin que dejen raza digamos una vez tomada dinero de la caja la otra es el llamado cohecho o soborno en donde para ganar una licitación lo ofreces una lana al funcionario público y esto es muy común esto es un fenómeno creciente es un gran problema cohecho o soborno otra pues es el tema de tráfico de influencia usas tu poder político para poder orientar el otorgamiento de un permiso una decisión judicial una decisión del congreso tráfico de influencias otra puede ser la obstinción de justicia que básicamente es no hacer lo que debes hacer para proteger a tu amigo y digamos que hay más modalidades pero estas son las principales que hay de la corrupción ahora bien es nuevo esto de la corrupción no es nuevo pero es algo que surgió apenas no solo en México en el mundo en los años 90 yo tuve la oportunidad de vivir en Washington en los años 90 y en esos años empezó el debate de la corrupción en el Banco Mundial fue donde surgió mucho esta agenda de la corrupción como parte de la llamada agenda de la gobernanza o de la calidad del gobierno y entonces el Banco Mundial empezó a hablar apenas en los años 90 de la corrupción en el mundo y una de las razones que se daba de por qué la corrupción había sido un tema de debate antes es el tema de la guerra fría la guerra fría puso en el centro el debate político del mundo el tema de la seguridad y el tema de la lucha ideológica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y lo que se buscaba en ese modelo político mundial era quién ganaba la guerra fría y quién tenía más aliados así es que si Estados Unidos prefería a un país en África corrupto como aliado pues no iba acusando de corrupción y esto opacó el debate y en México obviamente el debate no ocurrió por razones obvias de un sistema de un partido genómico en donde se hablaba periodísticamente de la corrupción pero nunca era un asunto que se debatía en el Congreso y también en los años 80 empezó a hablarse de eso hubo muchos escándalos de corrupción que generaban frustración pero no pasaba de eso en México el debate de la corrupción de la corrupción empieza a ser materia de debate político jurídico de reformas para acabar en los últimos años el de la transparencia y la revisión y la revisión de cuentas se empezó en el gobierno de Vicente Fox en 2002 se aprobó una ley de transparencia la primera ley se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información y hice un estudio para tratar de ver el uso del concepto de revisión de cuentas en los informes de gobierno los informes presidenciales solamente para ver cómo se empezaba a usar ese concepto antes de 1994 nunca detectas una sola mención al concepto porque además la revisión de cuentas es una traducción muy importante de accountability y el hecho de que no haya una palabra que exprese la concepción de accountability significa un poco que nuestro idioma o nuestra cultura este concepto de que el gobierno tenga que explicar lo que hace no es algo que esté arraigando y por lo tanto la revisión de cuentas es una expresión medio humana pero bueno esto empieza a ocurrir un poco con Ernesto Sevilla pero sobre todo con Vicente Fox transparencia y revisión de cuentas son dos conceptos vinculados transparencia es una cualidad de las organizaciones de las organizaciones para que puedas ver a través de la pared para que puedas ver lo que hay adentro es una cualidad y esa cualidad de la transparencia facilita que el gobernante pueda rendir cuentas porque ustedes pueden ver lo que estoy haciendo y eso les permite a ustedes exigirme cuentas y yo dar las cuentas pero esto es algo reciente este debate es de los últimos 15 años y el debate de corrupción es increíble desafortunado pero es un debate que lleva en realidad políticamente hablando como un asunto prioritario después del escándalo de la raza blanca yo estaba analizando este tema por muchos años y era increíble que en todas las encuestas de cuál es el problema más grave de México la corrupción siempre apareció en el lugar número 4 o 5 siempre seguridad de empleo seguridad de empleo ahora empieza a serlo porque este escándalo de la raza blanca tuvo una situación que no había habido en otros casos que es hacer asesor el problema la corrupción es un lado muy abstracto para la gente es algo alejado si ustedes hablan de este reportaje reciente de la estafa maestra que seguramente muchos de ustedes vieron es muy abstracto lo que ahí se dice hablan de transferencias empresas fantasmas miles y miles de millones de pesos es algo independiente entonces cuando la gente ve eso se frustra se enoja y no quiere saber nada cuando ves una casa en las paredes la faz la gente entiende con claridad y por eso ese tema tuvo este impacto tan importante que hizo que el asunto fuera tomado finalmente por partidos y algunos políticos y el gobierno como un asunto previtario que afortunadamente ha empezado a subir efectos al menos a nivel legislativo yo escucho y bueno vamos a abrir la oportunidad de más que de comentarios de preguntas de ustedes como público para que vayan pensando que quieren preguntar yo escucho que estamos hablando en el caso de la corrupción de la corrupción política entonces ahí nos vamos a centrar no platicaríamos entonces hasta donde yo entiendo digamos de la corrupción entre empresas parafraseando a Luis Carlos yo pregunto yo pregunto quiénes son los sujetos hoy en día en el siglo 21 de la rendición de cuentas y transparencia o inclusive su vinculación con la corrupción además del poder de los gobiernos del judicial del ejecutivo del legislativo pregunto hay otros actores sociales o inclusive de bienes públicos por hablar un poco de los hoy en día está de moda que muchas organizaciones voy a citar una de ellas transparencia mexicana que preside Federico Reyes Ceroles o el Instituto Mexicano de la Competitividad con Juan Pardinas las ONGs que se ocupan del estudio de la cosa pública pregunto a su opinión u otros no sé partidos políticos sindicatos son también sujetos de la hoy en día son sujetos de la rendición de cuentas y de la transparencia o inclusive de la corrupción Gerardo si por supuesto y yo digo que que son sujetos de la rendición de cuentas y transparencia todos los que reciben un peso de recursos públicos porque unos porque son asalariados otros porque son ejecutores de recursos de esos recursos en infraestructuras en equipamiento en servicios todos los sindicatos por supuesto y claro las organizaciones o estructuras para gubernamentales los órganos descentralizados las empresas paramunicipales los tres poderes por supuesto y ahora lo que se vaya descentralizando por ejemplo las fiscalías el instituto nacional electoral por supuesto que todos ellos son materia de transparencia y de la rendición de cuentas y yo agregaría hoy día y quiero plantearlo aquí como quizás esto ayude un poco al diálogo yo me he planteado más de una ocasión lo he escrito en alguna columna si no sería bueno ponerse de cara a todo este nuevo bagaje legal en materia de rendición de cuentas y de transparencia porque me parece y lo quiero enfatizar que el 80% de lo que se lograría en una digamos adecuada aplicación de este nuevo marco jurídico se resuelve con una aplicación electrónica con una aplicación digital en la medida en que nosotros tengamos aplicaciones que permiten que conozcamos en tiempo real el ejercicio presupuestal me parece que dejamos de darle vuelta a la esquina y que este ejercicio que por supuesto es un ejercicio ciudadano y por lo tanto libre porque lo ofreso como se me pede mi gana cuando yo quiera como ciudadano pues lo puedo ejercer en tiempo real abriendo una aplicación en internet y viendo para empezar que tan actualizada es la información que me están proporcionando porque se está cargando la información en tiempo real ¿cómo se ejercen los recursos en las tesorerías municipales? ¿por qué me tengo que esperar a que haya un corte contable mensual trimestral o anual si yo puedo conocer lo que está pasando cargando y abonando digitalmente en tiempo real en el momento que se está ejerciendo? ¿qué caso tiene que yo haga toda una faramalla para los concursos y las visitaciones si objetivamente ni los concursantes saben que sigue cuando en realidad yo lo puedo resolver en tiempo real con una transmisión en vivo? fíjate una pregunta Gerardo para ti si si yo voy a un restaurante y veo a un personaje público que cuyo sueldo viene de recursos fiscales y veo que paga la cuenta del restaurante ¿tú crees que yo tengo derecho a saber si la pago con dinero propio o del erario? no estoy seguro porque estás implicando a dos partes que no tienen la misma responsabilidad el que está dando el servicio es una empresa privada y el que está adquiriendo el servicio pero lo que si tengo yo derecho a saber es el cargo y abono del ejercicio económico de ese funcionario que no necesariamente de esa empresa restaurante o como se llame porque lo que yo necesito saber es el ejercicio no la gestión o la operación a mi me parece que esto hoy debiera ser materia objetiva no de una nueva estructura jurídica sino técnica digitalizable ¿qué caso tiene que nosotros nos informen el poder legislativo la gestión el descuento de la aplicación de los recursos en las operaciones de como le llaman los diputados de gestoría perdón esos son recursos públicos reciben ese dinero ellos son asalariados de la sociedad porque todos esos recursos el 100% de esos recursos provienen de impuestos Manuel Vidaurri son muchos los sujetos obligados y creo que yo ya creo que si recibe dinero público y que es una organización de la sociedad civil y recibe apoyos para un programa específico que desarrollen debería o debería tener la obligación de transparentarlos si parece que la tecnología también sería un aliado para hacer más transparente el gasto público en tiempo real verificar cómo se gasta pero estaba pensando también en este tema de las ayudas para gestoría yo lo planteo siempre ignoro por qué razón o cuál sea el fundamento legal que es que tiene alguno que los diputados reciban un dinero adicional para hacer gestión público cuando esa no es necesariamente la tarea legislativa la suya sería eléctrico llama la atención cuando presentan estos récords de iniciativas presentadas hay otro más simple que es de cuando decían para la tribuna por ejemplo eso ya puede ser importante no dejo de serlo pero digamos que frente a la actividad propiamente legislativa sería algo importante pero está otro asunto de la partida para ayudas sociales y la Secretaría de Desarrollo Social tiene conocimiento es parte del ejercicio hay el reto así que el reto podría ser el otro es también los sindicales muchos de estos socios no tienen claridad respecto de qué se hace con el mundo de pensiones o los recursos que tiene el sindicato para su funcionamiento cómo se maneja en qué se gastan ese tipo de cuestiones los partidos proyectos pues está resuelto ya me parece que ya los sindicatos y partidos públicos tienen esta obligación de el puente me parece que por ahí el asunto será también en las empresas quedamos que eso no se comentaría ahora pero creo que hay también un problema no tú coméntalo yo no me estaba empezando a dividir todo un caso muy particular que tiene que ver con este tema de la transparencia se habla de estos catálogos que nos presentan de qué tan corruptos son los países y recordar que Francia parecía como uno de los países menos corruptos del mundo pero alguien evidenció cómo Francia probablemente no sea o no desarrollar las conductas de corrupción al interior de su país pero si las realiza en otros países y es el caso del presidente o del expresidente de Costa Rica que luego fue presidente de la organización de Estados Americanos y que terminó preso luego por haber participado con Francia con una empresa francesa que financió la instalación de teléfonos en Costa Rica ¿no? le costó el cargo del presidente de la OEA directamente ¿no? si Francia no comete que se usan allá aparentemente no pero si la se meten en otros países entonces el tema transnacional las empresas o de Breen más o menos ¿no? es otro caso brasileño que tendríamos que clarificar buscar cómo ampliar la base de respeto responsable de los partidos hasta ahora de recursos públicos lo veo más difícil que las instituciones privadas se vean obligadas de alguna manera a no ser que sea de mutuo propio de manera que genere también confianza en la ciudadanía pensarían iniciativas como Teletón por ejemplo como que hacen una presentación de sus gastos y eso genera quien abona quien participa sea la confianza ese es el fin último también de la transparencia creo ¿no? generar confianza en los usuarios en los ciudadanos doctor O'Gard mencionaron un tema de corrupción de los poderes legislativos en México muy grave no es el tema de esta conversación pero el tema la creencia equivocada de que los congresos deben hacer gestoría social me parece una de las peores formas de reformación de los poderes legislativos en México están haciendo prácticamente todos y bajo una equivocada interpretación de cuál es la misión del poder legislativo porque parte de su opción es dar beneficios materiales becas y esto ha corrompido corrompido la misión de los congresos pero ese es un tema de otro y por cierto eso ha contribuido a que los congresos comúnmente no hagan la parte que les corresponde en el comparte a la corrupción porque están distraídos dando varillas dando lana y utilizando sus prerrogativas y eso es muy peligroso y es una enorme debilidad de la cual podemos platicar después ¿Quiénes son los sujetos obligados en materia de transparencia remisión de cuentas y combatir la corrupción? Pues yo creo que lo que dijo Gerardo es aquellos que reciban o manejen recurso público o que sean sujetos de algún permiso por parte del Estado comúnmente los sujetos obligados en estos temas siempre han sido los servidores públicos en su definición más amplia pero afortunadamente en la legislación mexicana se han empezado a incluir ya empresas privadas a particulares que reciben contratos de gobierno o que participan en actividades vinculadas al gobierno ya son sujetos obligados y ya son sancionables y en el tema transnacional la legislación del mundo ya también contempla que si una empresa de Estados Unidos viene a México y corrompe a la Comisión Federal Electricidad porque un contrato de esa empresa es sujeta de sanciones por los Estados Unidos y en Europa ya se han adoptado estas leyes que atacan la corrupción cometida en terceros países lo cual me parece muy benéfico ahora lo estamos viendo con Odebrecht es un asunto que corresponde a Brasil pero está empezando a tener repercusiones globales México ya tiene la legislación donde también si una empresa mexicana va y corrompe a un funcionario en Venezuela esa empresa es sujeta de sanción por estar corrompiendo gente en otros países de tal forma que creo que el criterio es todo aquel que use un recurso público debe ser sujeto a esta legislación yo me yo me pregunto si 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 el sentido como dice Manuel es generar la confianza quizá agregaría yo la legitimidad frente a la opinión pública de los sujetos precisamente a la transparencia y a la rendición de cuentas a mí me gustaría cambiar de pauta y empezar a trabajar más bien sobre cómo vemos México y cómo vemos Guanajuato sólo para recordar cuando se suscribió el pacto por México que mencioné hace rato se hicieron varios compromisos y a mí me gustaría sólo enlistarlos para empezar a platicar de ellos el que está ahorita más de moda pues es el sistema nacional anticorrupción este sistema nacional anticorrupción que ha sido pues ya lo discutirán ustedes pero sobre todo cuando se suscribió el pacto por México en el 2012 y que se hizo público precisamente el 2 de diciembre del 2012 se hablaba de un consejo nacional para la ética pública y también se hablaba de establecer una reforma constitucional para dotar de más facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información Los Estados de la República incluido Guanajuato hicieron también varios compromisos se comprometieron a darle más autonomía en el régimen jurídico mexicano a estas instituciones que mejorarían como dice el doctor Ugalde la transparencia para ver qué pasa del otro lado de la pared y también se estableció este el compromiso de una especie de reforma que afectara los tres órdenes de gobierno los tres niveles de gobierno diríamos aquí en Guanajuato de las mecánicas de la rendición de cuentas de la instancia federal estatal y municipal a mí me gustaría preguntarle a los panelistas y luego le voy a dar el derecho a todos ustedes que quieran hacer preguntas cómo ven hoy en día esta intención de hace casi seis años casi cinco años dónde estamos en el tema en Guanajuato y en la república mexicana dónde estamos en el avance para mitigar la corrupción y mejorar la transparencia y rendición de cuentas Gerardo que buen planteamiento Luis me voy a tomar 30 segundos en el escenario comentario sobre el tema anterior el tema de las empresas fantasma que Luis Carlos comentó un poco en repilón en la lista de los gestores de esos recursos están 10 universidades públicas como intermediarios de la gestión de esos recursos yo digo también las universidades públicas no nomás las de los estados por supuesto la UNAM y el POLIN y el sistema nacional de necesidades tecnológicas y los con la LES toda esa estructura por supuesto que también es materia responsable de rendición de cuentas y también los para poner un poco de pimienta de este asunto también los informes faraónicos y pastosos como que tuvimos hace unas semanas aquí en Guanajuato del señor rector yo digo bueno que están comunicando es lo que quieren comunicar cuando se hacen gestiones así porque todo eso cuesta y todo eso le cuesta a los ciudadanos porque yo he escuchado reflexiones bueno fui secretario de gobierno de este estado fui subsecretario de estado en mi país y siempre me queda con la mosca en la oreja si les parece bien la expresión cuando alguien dice un ejecutivo dice bueno es que esto nos cuesta es que esto es un presupuesto federal esto es un presupuesto del estado esto se hace con recursos propios han oído esa expresión los municipios dicen esto lo vamos a hacer con recursos propios yo digo perdón pues cuánto le pusieron de dónde sacaron esa plata para que piensen que son recursos propios no ningún centavo de estos son propios de nadie porque todo eso es recurso público bueno de cara de cara al planteamiento que José Luis hace yo pienso que nos hace bien como país y nos hace bien como estado y imaginarnos una nueva realidad a mí me parece que esto puede ser una buena composición del mundo hemos dejado de hablar de palabras que siguen teniendo un alto contenido por su estructura de origen etimológico o de pensamiento filosófico hemos dejado de hablar de honradez hemos dejado de hablar de crítica hemos dejado de hablar de cumplimiento de nuestras obligaciones hemos dejado de hablar de ser honrado y nos hemos olvidado y yo quiero tomar de los comentarios de Manuel una palabra que a mí me parece clave confianza los gobiernos los poderes el poder judicial el poder legislativo no inspira confianza o si inspira confianza en la medida en la que se apega a normas en la medida en la que se apega a la honradez al ejercicio honrado es decir digno de ser honrado eso es lo que quiere decir honrado es digno de ser honrado de reconocimiento de que no se está creando nada etcétera bueno voy al tema cuando está uno en la empresa privada en la institución privada y tiene uno necesidad o obligación de producir en serie un producto ninguno de los presentes compramos un producto o un servicio que no nos da confianza normalmente esos servicios o esos productos hoy dan más confianza si tienen una etiqueta de certificación de normas internacionales por ejemplo uno tiene un alimento inocuo cuando ese alimento inocuo tiene un sello de ISO 22000 o un rastro TIF para comprar carne por ejemplo un rastro TIF porque da confianza yo no tengo problema para comprar eso ese servicio o ese producto porque me da confianza voy a una institución de educación superior que me da confianza porque bueno porque la currícula de los profesores los investigadores que están ahí etcétera dan confianza me meto a una tienda a un servicio restaurante a un local cualquiera compro un servicio por primera confianza los políticos mexicanos hoy parece que tienen problemas para la confianza porque la falta de transparencia la falta de restricción de cuentas porque la corrupción ha ido empañando esas gestiones y no ha dado confianza la polémica de los de los líderes de las tribus dentro de los partidos pues no contribuyen a que los ciudadanos tengan confianza yo digo que nosotros necesitamos un país necesitamos ser un país en el que aprendamos o reaprendamos a tenernos confianza y quienes tienen la responsabilidad de tomar mano de esto pues son los servidores públicos en cualquiera de sus versiones ¿por qué? pues porque está flor de piel porque el tema es seguir trabajando con los recursos de los ciudadanos porque ese es el tema del día a día y no están inspirando confianza porque siempre traen un gato encerrado abajo del santo eso no puede ser porque siempre se está trabajando con un proyecto que no se entiende los partidos políticos en nuestro país de cara a este proceso que ya arrancó el proceso electoral federal y los estados por el pueblo ahora cuando ya arrancó pues tienen meses haciendo actos anticipados de campaña pero pero ha sido un poco difícil que el consejo del INE se reúna y tome y tome acuerdos y entonces pues empieza por decir bueno está bien vamos a poner una regla para partir del 12 de septiembre como luego se politiza al tribunal se echa para abajo y siguen sin mal confianza Manuel hace algunas semanas el doctor Ramón de la Fuente tiene una de las intervenciones que tiene un programa de radio justamente de esta problemática de la confianza en el país no se le tiene confianza a prácticamente nadie supongo que la presencia de todas de todos los que estamos aquí obedece a la confianza mutua por no desinvertir el sábado en algo creativo pero volviendo a la pregunta en el sentido de cómo está la situación actual en esta materia creo que el progreso legislativo en la implantación del sistema anticorrupción pues está también quedando un poco rezagada respecto de las acciones que se deben de tomar las designaciones que tiene que ser a nivel nacional por ejemplo ya se detuvo por el tema de la fiscalía general ya no se pasó algo siguiente hubo una suma de acción del fiscal anticorrupción por ejemplo creo que en muchos de los estados está sucediendo algo similar muy pocos estados han tomado de integrar las salas especializadas de sus tribunales y el acumulamiento de sus fiscal anticorrupción que es un tema pendiente confío quiero confiar en mi formación como profesor de derecho me hace creer en las normas por lo menos en el punto de vista de una regla que permitiría mejorar las cosas una aspiración muy elevada y eso es lo que enseña también a los estudiantes a confiar en la norma a interpretar la norma y hacerla valiosa por el ejercicio cotidiano de sus contenidos entonces me parece que el sistema puede dar un salto cualitativo respecto de lo que hemos venido experimentando antes si debemos aprender a confiar pero también aprender a exigir al momento de transparentar esas decisiones yo creo que vamos a estar en condiciones de reclamar la eficacia presuntamente contenida en el marco de los matrimonios pensaba también que justamente cuando terminé la carrera de derecho a la ciencia hace ya algunos años en el 65 después del examen en aquel tiempo se discutía el tema de la renovación moral justamente era Miguel de la Madre el que había cambiado el concepto de funcionario público que estaba dotado de una carga emotiva muy autoritaria ¿no? el funcionario público decía al servidor público un cambio de semántico que tenía sentido en la cuestión de reducir esa carga emocional que tenía el concepto a partir de los 90 creo que esa década también fue importante en esa pretendida lucha por la modificación a la ley de responsabilidades de los públicos etcétera pero no se acaba ahora que incluso por los instrumentos internacionales las convenciones que hemos suscrito a nivel continental e internacional para enfrentar la corrupción me parece que andamieje jurídico hay lo que tendríamos que luchar yo creo que de los espacios que nos corresponde a cada uno sería cómo efectivamente construir confianza y credibilidad en las instituciones y ese es el gran rato Luis Carlos José Luis contestando a tu pregunta ¿dónde estamos y qué tanto hemos avanzado? el país es más corrupto que hace 20 años por una serie de razones pero si empezamos a hablar de las causas nos vamos a desviar del tema quiero hacer publicidad yo escribí hace poco bueno hace dos años un artículo que trata de contestar la pregunta de por qué más democracia significa más corrupción porque yo tenía la idea cuando estudié en la escuela de la ciencia política de que más democracia significaba menos corrupción pero en el caso mexicano la democracia o el pluralismo detonó los niveles de corrupción a niveles alarmantes en la revista en la revista nexos para hacer el en la revista nexos si lo pueden leer al rato que tengan insomnio se toman un tequila y leen el artículo de por qué la democracia en México ha abandonado la corrupción por cierto yo creo que está fuera el peor momento era no sé si en el siglo XIX probablemente hay un periodo de más corrupción pero en la revista moderna yo creo que es el peor momento de todos por cierto bueno yo hace rato quería ver cómo estaba Guanajuato pero no viene en Bajío para quienes no tenemos el privilegio de vivir aquí uno ve siempre el corredor Querétaro Guanajuato Aguascalientes como el futuro de México por la creación de empleo por el crecimiento económico y uno piensa que aquí las cosas son diferentes y creo que en materia de crecimiento económico si lo es creo que en materia de aprendizaje si lo es pero hace rato estaba revisando los datos de esta entidad de acuerdo a la última encuesta de calidad regulatoria de Miner el 88% el 88.2% de las personas que viven en Guanajuato piensan que la corrupción es muy frecuente es un dato altísimo fíjate que te lo complemento tantito hace unos meses hubo una encuesta de Mitowski y tú hace rato decías que la corrupción andaba entre las preocupaciones cuarta y quinta y que principalmente teníamos preocupación sobre empleo y seguridad bueno en octubre del año pasado según Mitowski la primera preocupación de los guanajuatenses es la seguridad y la segunda es la corrupción que coincide un poco con ese sentido entonces ustedes tienen un estado en donde hay crecimiento económico hay inversión extranjera hay creación de empleo pero por los datos que uno ve la calidad de gobierno es muy deficiente si tiene un modelo en donde se está privilegiando la generación de riqueza pero la calidad del gobierno al menos puede significar es muy deficiente es una combinación que no es nueva tener tener una calidad de la democracia muy deficiente y a la vez generar oportunidades de empleo riqueza habrá que ver cómo es la distribución de esa represa porque con estos índices de percepción de corrupción lo que uno supondría es que la distribución de los beneficios debe ser muy desigual no voy a hablar de ese tema porque no lo conozco pero me llamó mucho la atención porque no me había nunca metido a analizar los datos de Guanajuato y lo que uno ve aquí es que hay un problema severo en la calidad de gobierno de la democracia cuando ustedes ven los datos de violencia que se están incursando en Guanajuato uno se queda sorprendido de qué está pasando y a la vez en esta encuesta del INEGI cuando ustedes ven los datos de Querétaro que desde afuera parece que Guanajuato es con Querétaro Querétaro es el estado número es el estado con más baja percepción de corrupción y Aguascalientes es el cuarto estado con más baja percepción Guanajuato está en el número 17 entonces tiene aquí hay un foco ¿qué tanto se ha avanzado en el país en el plano normativo yo creo que México avanzó en los últimos tres años con la creación del sistema nacional y los sistemas estatales pero el obstáculo mayor en México no es la ley si ustedes quieren salir del problema político creen una ley el tema es la aplicación de la ley con la legislación anterior al sistema nacional los gobiernos los gobiernos podrían haber hecho maravillas en combatir la corrupción los congresos han sido omisos en combatir la corrupción de tal forma que no era necesaria no nombrar ley para haberlo hecho dicho de otra manera aunque tengamos una mejor legislación que ya la tenemos y esto es una buena noticia si esta no se aplica esto es totalmente irrelevante yo creo que la complicidad en amplios segmentos políticos burocráticos legislativos y judiciales de este país federal estatal municipal van a ser esa muy dolorosa muy frustrante y muy lenta la aplicación para que en algunos años sobre todo destinamos un sistema que funcione y si esta no mal lo castigamos vamos a abrir al público quien le gustaría hacer una pregunta a ver tenemos dos, tres a ver Fito Pons no se si hay un micrófono o aquí te prestamos uno Fito y luego seguimos por allá y luego hasta allá arriba ya tenemos tres y luego que los panelistas comenten muchas muchas felicidades a los panelistas yo quisiera hacer una reflexión para llegar a una pregunta si no hay un micrófono específica Gerardo asumes el fenómeno como algo permanente que ya viene desde la antigüedad estoy hablando de la corrupción Manuel asume que la falta de transparencia y remunición de cuentas es derivado del propio fenómeno de la corrupción y Luis Carlos nos dice que no es nuevo y que existe el fenómeno tanto en lo privado como en lo público yo le llamo político a la corrupción política y habla de que es un fenómeno a nivel mundial entonces eso me lleva a hacer una aceleración un poquito quizá muy arriesgada y decir que el fenómeno de la corrupción es algo endémico es algo intrínseco del ser humano y eso que lleva a la pregunta ¿cómo luchar como normal y vamos a dotar en un fenómeno del ser humano en un acto como es el de poder gobierno vía transparencia y remunición de cuentas cuando este mismo efecto de transparencia y remunición de cuentas es contrario al efecto propio de la corrupción y el este proceso quisiera centrarlo y llegar a aterrizarlo en el efecto de fiscal carnal aquí en Guanajuato y con los datos de limesi que acaba de Luis Carlos de proporcionar muchas gracias gracias vamos a una segunda pregunta por acá mira y luego estás allá y allá para la siguiente ronda ¿te parece? gracias es el procurador Carlos 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 no tiene ya como nueve del gobernador no tiene abogado postulante para mí es muy importante este tema de la seguridad en relación en la razón en la que usted expone como usted dice en los diferentes postulantes para mí es muy importante decir saber qué compuestas tienen qué proponemos para hacer para acabar con la inseguridad y qué podemos hacer que propongamos muchas cosas pero aquí la verdad es que la legislación a veces nos ponemos con los gigantes para poder estar con la discusión lo revés lo propondrían en hacer una situación real de fuerza de trabajo cual llevando todos los entes cumplidos bueno vamos a empezar por ti Manuel nos preocupa toda la seguridad ni siquiera nos preocupa que esa paz ni siquiera nos preocupa la agua nos preocupa llegar a nuestra casa en nuestra cartela de la bolsa los problemas la esencial es seguridad yo le pido por favor a esta mesa a esta censura que hagamos una expresión real seguridad para los ciudadanos lo demás tiene que ver muchas gracias voy a pedirle ahora voy a romper el orden para agarrarme despistado ahora a Manuel que nos 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 haga una reflexión sobre la pregunta de Fito Pons y aunque no es el tema la seguridad si me parece que se vale preguntar sobre lo que más nos preocupa alguna reflexión propositiva sobre la seguridad en base a la segunda pregunta Manuel muchas gracias es una de las medidas que han existido o que se dan en algunos otros lugares no es sencillo creo que hay un tema idiosincrático que tú lo mencionabas que incluso esta frase la puede completar cualquiera ¿no? en México hay una frase que dice el que no traza el que no traza el que no traza esto llamaría y acudir a pensar que probablemente lo que estamos diciendo mal es la formación de la ciudadanía el ejercicio de la ciudadanía es un ejercicio crítico y formado con capacidad de análisis probablemente quiero seguir siendo positivo este cambio de modelo educativo que ahora se pregona no lo conozco y el campo no estudiado el documento acabando justamente de esta idea de ser creativo y no ser no repetir información ¿no? probablemente eso me puede ayudar estoy abriendo como siempre presiona la salida como pensar que la expresión la formación podría contribuir a cambiar el estado de cosas hay una solución que se me ocurre que pensar que ahora revisándola viene desde el derecho romano o parte del principio del derecho romano que tiene que ver con esa acción que realizan las personas en beneficio propio en beneficio del rey pero que repercute en beneficio propio concretamente es lo siguiente si la persona que denuncia actos de corrupción tiene derecho a recibir un porcentaje del dinero que se recupere ¿no? digamos en qué medida entonces las personas se convertirían en casa corruptos digamos ¿no? no es una fórmula que esté en nuestra legislación pero si la tienen en otras legislaciones de Estados Unidos por ejemplo la norma contempla esa posibilidad ¿no? puede ser una solución no sé realmente cuál sea la más efectiva de todas porque las hemos experimentado todas en nuestra legislación está todo todo visto desde que Carlos decía al principio no es un repaso de los códigos penales que contienen justamente esas figuras típicas de las cuales por supuesto tenemos que ir un poco de información a las sedes a las mediáticas los políticos en turno que caen en desgracia por aquí es la corrupción que entra en la prisión y ahí vamos siguiendo el proceso ¿no? su juicio y que seguramente terminará con alguna condena desnatural pero no es lo más común entonces hace seguro que si hicimos una indagación respecto de cuántas sentencias se han dictado en el país en relación a peculado o a la gestión de monstruos serían realmente pocas ¿no? luego otro tema tiene que ver con los sistemas cualquier sistema que inventemos puede funcionar o puede no funcionar dependiendo de quienes son los operadores del sistema con la reforma del 2008 a la constitución se implantó en nuestro primer país el sistema procesal acusatorio el sistema de garantías un sistema muy transparente respecto de cómo se van a realizar las diligencias vamos a poder ver ciudadanos a los jueces al fiscal y a los defensores actuando en tiempo real como si es generado tomando decisiones en relación con una persona que cometió un delito es un sistema muy exigente respecto de la calidad de los servidores públicos al paso del tiempo se dieron ocho años a los estados para que modificaran sus normas para que capacitaran a los jueces a los fiscales los mismos abogados conocieran cómo funciona este sistema las policías se prepararon los peritos los medios de comunicación que hacen el conocimiento cabal de cómo funciona este sistema al paso del tiempo no resulta que lo que funciona mal es el sistema y si revisas la cuestión parece que en las fiscalías y en los ministerios públicos la capacitación no fue suficiente yo creo que hay un problema de carácter estructural en las fiscalías que por eso no es que no hayan tenido capacitación sino se quedan rezagados por otra razón que si hay tiempo podría documentarse porque frente a ellos los jueces por ejemplo se desarrollaron un trabajo muy consistente en su capacitación los colegios de abogados menos probablemente no todos los colegios o todos los abogados se incorporaran a esta a esta sin embargo no es el sistema el que está funcionando más coincido con el que les han mencionado aquí tenemos una buena norma pero quien está operándola probablemente encuentre que la norma está más allá de sus aspiraciones las operas ¿no? la 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 ¿por qué no se ponen en los zapatos de un acusado? ¿Cómo te gustaría ser tratado cuando fueras un acusado? ¿Te gustaría que nos enseñaran las pruebas? ¿Que ustedes una empresa técnica del cuadro que te incomunicara? ¿Que te privara tu libertad? Yo creo que el sistema mismo habría que enseñarlo con cuidado, me parece que funciona. Esta anticorrupción parece que tiene una lógica funcional buena. Ya no le tenemos confianza, es que en el momento que vamos a usar un sistema anticorrupción, dijeron ¿quién lo va a hacer? Y a partir del que ¿quién lo hace? ya dices, bueno, gracias, ¿verdad? No, 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 no es pía. Por eso creo que no es más fácil encontrar reformas, decía el abogado. ¿Qué mecanismo podemos encontrar para que mejore la justicia? Bueno, revisemos si el sistema procesal, en este caso funciona, y si el sistema por lo menos, idealmente, en la lógica estructural normativa, tiene tiene sentido, hace sentido, y revisemos la otra parte, que es la cultural, ¿no? Que también estamos dispuestos a modificar, ya no, no, encontrar reformas alternativas para que se vean conflictos mínimos que se suscitan hasta por una infracción de plástico, ¿no? Por lo que al tiempo, todos estamos pensando en cómo resolverlo de la mejor manera, de la mejor manera, necesariamente, la forma de la creada, ¿no? Gerardo. A mí me parece que el sistema, perdón, gracias, a mí me parece que el sistema es una palabra tan elástica y tan estirable que no nos ayuda mucho a explicar las cosas. Por supuesto que yo no creo que el tema de la corrupción esté en la estructura genética de los seres humanos, tampoco es la genética de las organizaciones, que eso sería equivalente a la norma actividad interna, los estatutos, los objetivos sociales, y todo. A mí me parece que está en una cosa que deberíamos de llamar algo así como el costo de oportunidad, pero está, digamos, integrado a la inconsistencia de los principios que parten del respeto entre las personas. El respeto como el eje del ejercicio de la libertad no tengo derecho a hacer más allá de lo que la libertad del otro me permite. Y en esa dimensión las autoridades han perdido visión de respeto a la ciudadanía y la ciudadanía se ha, digamoslo así, desinteresado de las acciones públicas. Y claro, yo pienso que de un modo justificado, pero son muchas porque están muy lejos y porque para hacer todo eso, pues ser un observador también cuesta. Y quizás solo los que son más idealistas, los que son más entusiastas por ser viendo las cosas, por ejemplo, los editorialistas, los periodistas, que terminan haciendo gestiones que debieran de hacerse en los tribunales. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que hoy tenga más impacto una investigación periodística que la carpeta de investigación de la de la de la de la y uno dice, bueno, pero, pero, ¿cómo? Si con la información periodística yo puedo fingar todas las responsabilidades posibles, sí, pero a la luz de la ley es otra la lectura y no hay cerca de más allá del interés político en medio que esté en política de la situación. Yo creo que sin ser una salida rápida y mucho menos fácil. Yo realmente creo que esto es un planteamiento, es un problema y así lo estimo un pitor de su planteamiento generacional. Oye, Gerardo, y aprovechando que fuiste secretario de gobierno, ¿cuáles serían dos, tres recomendaciones para mejorar la seguridad? Que es la pregunta que nos hicieron por aquí. Es la décima vez que me hacen esa pregunta en distintos foros. A ver, te la vuelvo a hacer. Aprovechando, aprovechando que fuiste secretario de gobierno y que en la audiencia tenemos una pregunta de cómo mejorar la seguridad, ¿tú qué propondrías? Gracias, Jesús, gracias, Gerardo. Usted, usted me ha hecho el día de hoy. Tuve la responsabilidad de la gobernabilidad de este estado y puedo decirlo como lo siento y como lo pienso. Gracias a Dios, fue un periodo en el que vivimos en paz. Eso no se hace bágicamente. Número uno, es constitucional, el monopolio del uso de la fuerza pública es solo responsabilidad del estado en sus distintas modalidades. Y si el estado no hace uso adecuado del monopolio de la fuerza, lo más probable es que tengamos problemas como los que estamos teniendo. Primera responsabilidad, muy grave. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir armas, quiere decir presupuesto, quiere decir estrategias, quiere decir equipamiento, tecnologías, comunicaciones, telecomunicaciones, todo eso quiere decir el monopolio exclusivo del uso de la fuerza. Esto va a ser una razón de estado. Es muy importante valorarla de esta manera por una razón de estado. Las acciones de estado para procurar y de paz a los ciudadanos puede costar vidas, las menos posibles. Pero en principio y no es deseable que cuesten las vidas de los que inestabilizan en la sociedad. Hoy está invertido esto. Y las vidas que están costando son las de los ciudadanos. Probablemente porque hay un segundo fenómeno que quizá haría esto más gravemente preocupante y es que la delincuencia cohabita con la autoridad. y cuando la delincuencia cohabita con la autoridad no hay manera porque no se tiene la probabilidad moral y mucho menos el carácter. ¿Tú le llamarías a eso corrupción? Sí, por supuesto. El origen de esa cohabitación es un acto grave de corrupción porque tiene como primer efecto consecuencia la vida de muchas personas. Luis Carlos. ¿Qué hacer? Hay tres cosas que se me ocurren. Cambiar la norma, cambiar la persona, cambiar la motivación en el tema de corrupción. Cambiar la norma es lo más poco creativo que hay en México. Hay que hacer una reforma, hay que cambiar la Constitución. Ya se cambió en materia de combate a la corrupción y se puede seguir mejorando y siempre se puede mejorar. Dos, cambiar la persona. Ese fue el argumento de Vicente Fox cuando gana la presidencia. Los pristas son corrupidos genéticamente, son de pocatas, ratas y no sé qué tanto dijo y por lo tanto yo voy a garantizar que eso cambie. Los resultados de lo que ocurrió son óbicos. Sin embargo, ese argumento de que es la solución de la persona no ha desaparecido. Hoy López Obrador usa el argumento de Fox y eso es la solución. ¿Ustedes creen que va a funcionar ese argumento de la persona? Por lo cual, yo pienso que la solución realmente es de motivaciones y como dijiste aquí, hay una tendencia humana a el disfrute, el hedonismo, el placer y la única manera de combatir por lo tanto esa desviación no es cambiar el corazón de la gente. Que el corazón lo cambie su esposa o su esposo. Nuestra función pública es evitar que el hedonismo intrínseco de todos se convierta en un acto de corrupción. Ese es el control político, ese es el tema fundamental de los sistemas de gobierno democráticos. Ejecuta control para que todos se porten bien aunque sean perversos, diágonos y por eso se ha inventado el sistema de pesos y contrapesos. Por eso el tema del Congreso. Si un Congreso no hace bien su trabajo de control, hace que el gobernador, el presidente se corrompa. siempre que hay un Congreso complaciente y omiso provoca la corrupción del otro. Por eso las elecciones son un motivo o una oportunidad para generar esos contrapesos. La hegemonía política siembra la tentación de la corrupción y no es por las personas. La hegemonía, la falta de pesos y contrapesos es el mayor facilitador del mal gobierno y de la corrupción. Por eso es que es necesario aprovechar esas oportunidades electorales para aceptar. Ahora déjenme decirles, desafortunadamente en México ha habido esas alternancias y cuando ha habido gobiernos divididos y algo en general hay muchos gobernadores en México y el caso de Veracruz es un caso que además es público donde los gobernadores para romper el control del Congreso lo que hacen es corromper al Congreso mediante diversas maneras mediante diversas fórmulas y entonces los congresos en el país han acabado siendo parte del problema en lugar de ser parte de la solución lo mismo ha ocurrido con los poderes judiciales lo mismo ha ocurrido con los medios de comunicación así es que la única solución creo que yo queda más eficaz y en esto es como en las dietas no hay soluciones más ahorita no hay soluciones como en los paquets al pastor la única manera de la solución es realmente que debe ser el trabajo del control que es principalmente el Congreso a su labor del control para que las normas operen correctamente tenemos una pregunta por ahí arriba y luego hay otra aquí en medio por favor ah Jaime aunque no me crean desde aquí ustedes no se ven tan claro como nos ven a nosotros por el tema de la luz pero bueno ya había Jaime bienvenido Jaime por favor ¿qué hacer cuando la normatividad las leyes fallan? ¿por qué nuestra pregunta es? México es un país con un montón de leyes y más normas y sin embargo eso nos debería de llevar a ser un país no corrupto y como lo decía el doctor Galdi a raíz de la democracia se incrementó la corrupción y también se incrementaron las normas pongo un caso concreto que tiene que ver con mi profesión y que ahorita es tema nacional existe una norma oficial de salud y sanidad animal que obliga a que todos los anestésicos todos los anabólicos todos los medicamentos que son esteroides y no precisamente anabólicos sean vendidos bajo receta médica ahí está la norma la ZOO 0 29 que dice que solamente quienes tengamos esa receta podemos adquirir cualquiera de estos medicamentos si es bien específicos son de uso exclusivo del médico veterinario sin embargo tristemente el miércoles empiezan a salir noticias que hay gente de Europa viajan a México viven la vida loca una semana en Cancún después se van a vivir una vida cultural al distrito federal y por último pagan una semana completa de hotel y se suicida con eso existe la norma pero no se cumple y estoy seguro que eso ocurre con más cosas entonces que es lo que tenemos que hacer decía el doctor hay que cambiar el sentido pues si pero aquí hay un nivel de corrupción desde el productor el que entregó la receta porque si no la receta no se vende no sale de los mayoristas de los distribuidores creo que está aclarado doctor le daría yo la voz a esta pregunta y luego son las 11 de la mañana y déjenme en lo que llegue el micrófono para acá la idea es que terminemos hacia las 11 15 11 20 para darle un pequeño receso luego tener la presentación del libro del doctor Mesa Estrada y creo que nos va a dar lugar una pregunta más y voy a aprovechar entonces para aceptar las otras dos preguntas que salieron por acá abajo y empezaríamos ya con los comentarios y luego quizá un comentario final de cada panelista por favor adelante gracias hola muy buenos días todavía yo quiero preguntarle a Gerardo a Carlos a José Luis y a Manuel estamos hablando de corrupción aunque se valió los detalles de Chile de Sal y Manteca ¿estamos? ¿sí? es muy importante lo siguiente estamos aquí para ser iguales para plantearnos iguales como ciudadanos y aquí hay una diferencia seis filas para acá no se pueden ocupar seis filas para allá es para todos yo creo que toda esta corrupción tiene nombres y apellidos nos está costando muchísimo soy un joven de 60 años 61 años ya para la esquina 10 millones de jóvenes van a matar los jóvenes pareciera que nos importa la corrupción la impunidad y varias cosas es terrible deberas tener a Juan Manuel Oliva impune tener de nuestros gobernadores nueve en la casa de distintos partidos es terrible la cantidad de las que se van a gastar en el próximo proceso electoral 50 mil millones de pesos en el proceso la pregunta es ¿cómo es posible o cómo le hacemos los ciudadanos desde el ámbito no de partidos desde ciudadanos irte dentro esos foros preguntando cuánto nos cuesta enfrentar un auditorio de esos y que tuvieran transparencias cómo la universidad de Guanajuato no nos permite ir un grupo un puñado de ciudadanos poder plantear temas de corrupción algunos mencionan los científicos los académicos pero yo pregunto el obrero no puede estar aquí el campesino no puede estar aquí el migrante que tiene dolores terribles de tanta corrupción impunidad y falta de transparencia donde yo pregunto al presidente de la Comisión de Educación Nacional de la República desde hace dos años no me contestan ¿cómo hacerle? ¿cómo hacerle cuando uno solicita información a los distintos institutos y tampoco tenemos elefantes blancos muchas gracias muchas gracias vamos a pasarle acá a ver Jaime Villaseñor me vas a matar bueno ok muchas gracias buenos días a todos Jorge Copeña si nos interesa la corrupción y otros temas políticos aquí a los jóvenes en Guanajuato son tres preguntas me gustaría preguntar a cada quien la que le compete en su tema la primera pregunta es si o no parece contradictorio para la rendición de cuentas el hecho de que exista todavía la información clasificada confidencial esa sería la primera pregunta la segunda pregunta me gustaría que le contestara el doctor Ugande sobre todo por el tema electoral no es violatorio a los derechos electorales de cualquier persona que aspira a un cargo de elección popular el hecho de tener el famoso 3 de 3 y además que todavía no está muy bien ordenado y la tercera la tercera pregunta que sería más abierta para todos es en el sentido de si uno de los mecanismos importantes para poder erradicar el tema de corrupción o por lo menos disminuir la cifra en materia electoral sería el que pudiéramos tener gobiernos de coalición como algunos políticos lo han marcado y yo le agregaría aprovechando el viaje si me permites que nos platique el doctor Ugalde en su momento sobre las campañas Jaime Villaseñor bien, mira ya habla de las preguntas básicamente la mencionó el hecho de la información clasificada tenemos dos casos que nos ha dolido todo el estado fue el parque bicentenario y la frustrada refinería de Pérez y en donde se impuso visitas todavía estas fechas de información no ha pasado el tiempo suficiente para liberar Oliva de algún cargo al respecto y el segundo en más que alguna ocasión solicitó información sobre algunos contratos y no se me dio con el argumento de decir que hay información de que la ley de protección de identidad no lo permite porque vienen datos de la persona de la empresa de todos y por tal motivo ese hecho no lo esto entra en la protección o un poquito entre transparencia y protección de datos personales ¿no? la última pregunta por acá si es un comentario donde mencionó dos palabras que me han parecido muy importantes ya estaba contemplado y que como que no hemos puesto suficiente cuidado es la construcción o creación de ciudadanía que si no tenemos ciudadanos éticos tú decías educados no éticos informados con intención de ver las cosas positivamente y saber buscar pues tenemos un ciudadano o una ciudadanía de baja calidad siendo la ciudadanía uno de los pilares fundamentales de la democracia entonces coincido por lugar de que no tenemos una cooperación de calidad creo que parte de la calidad ciudadana hacia arriba lo que prenda de la raíz va a prender y si no tenemos una calidad ciudadana bien bien estructurada bien elaborada vamos a tener instituciones normatividades lo que ustedes quieran pero si un ciudadano no tiene la ética para ser ciudadano no sea creo que ahí tenemos la familia y los gobiernos la responsabilidad de crear ciudadanía y nunca es tarde hay que empezar en la comunicación gracias por la reflexión ahora vamos a roter el orden Luis Carlos ahora vas primero claro que si respecto a lo que tu dices ¿cómo te llamas? Leonel yo detesto los argumentos de que todo es problema de los políticos corruptos me parece un simplismo y una puta que te da confort porque te haces la víctima así que yo no compro esto yo no creo que sea un asunto y este puede ser el argumento caricatrizado pero yo creo que hay algo peor que esto que se llama la clase política corrupta que es una sociedad apática conformista sin participación sin responsabilidad y proclive a la corrupción por cierto así es que yo creo que ese es y habría que designar un problema de la democracia mexicana es esta sociedad y además déjame ser realista perdón un mensaje que no es muy optimista la ciudadanía no se construye desde arriba hay una tentación que está todo atrás de pensar que vamos a construir ciudadanía eso no se construye eso se debe construir desde abajo pensar que el estado a través del INE con sus cursos de educación cívica va a construir ciudadanía es un contrasentido ese es el mayor esa es nuestra mayor eficiencia esa es nuestra peor tragedia histórica que irá cambiando pero hoy está muy degradada y por lo tanto ese es el origen del problema quisiera concentrarme José Luis en un tema que todos ustedes notaron es el tema de las campañas porque aquí en Guarapante ustedes van a tener una elección local el próximo año porque este tema es muy importante y que reflexione en los últimos años yo me voy a analizar el tema de la corrupción del financiamiento ilegal de campañas políticas es un tema del que se habla poco pero es el peor destructor de nuestra democracia creo yo hoy se llama el financiamiento ilegal de campañas en los últimos 10 años el coste de las campañas se ha salido del cuerpo mientras legalmente el toque de una campaña gobernador por medio debe ser como de 40 30 40 millones en el país no son muy altos no son bajos las campañas a la hora las cuestan en promedio 400 700 millones en ese momento hay unas que te pueden costar 2.000 3.000 millones de acuerdo a trabajo e investigación a entrevistas anécdotas que hemos ido recabando en integral en los últimos años una campaña ganadora de gobernador puede costarte 500 600 700 millones lo que tú como candidato tienes disponible por parte de tu partido o por parte de la autoridad electoral comúnmente son no más de 30 40 millones de otra forma que candidato a gobernador comúnmente no todos no en todos lados comúnmente acaba fondeándose de manera ilegal con la mesa con 400 millones 300 600 ¿de dónde viene ese dinero? viene desde los recursos públicos gobiernos que a través de empresas fantasmas dispersan dinero a veces no de gobierno de los estados puede ser de otros gobiernos de los estados y el subsidio cruzado entre gobernadores y aquí hablo de todos los partidos que usan dana de un estado que ponte a cambiar de otra entidad viene de empresarios de constructores de hoteleros de desarrolladores de vivienda que quieren tener un buen trato quieren tener hogar pública quieren tener permisos en ocasiones aunque se llaman no lo conozco como lo estudiado proviene de que no me ha mesado sobre todo a nivel municipal pero es un problema porque cuando llegas cuando finalmente ganaste y llegas a la silla del gobierno al resultado ya debes 500 millones el primer día de tu chamba ya debes 500 millones ustedes creen que esa persona que debe 500 millones va a poder cumplir con la legislación del sistema estatal de anticorrupción va a usar la discrecionalidad de la asignación de obra pública los permisos los contratos para pagarle a sus donadores más estos donadores que cobran 10 a 1 cuando son particulares ¿por qué? pues porque hay un riesgo y entonces pues prestan a las 10 y cuando es de distribuir recursos públicos cuando un gobernador ayuda a que su candidato gane lo que compre es impunidad por eso hoy que se dice ¿por qué en algunas entidades con esos casos tan patentes de que hubo abuso del derecho público y que el gobernador no castiga a nosotros porque seguramente le dio lana para su campaña gran problema de desviar recursos públicos para cambiar campañas con fecundidad entonces buena parte de la inacción de por qué no se combate a la erupción nace en el financiamiento ilegal de las campañas este es un tema muy grande ese es el gran problema de la democracia mexicana mientras tanto estamos discutiendo el piso parejo del INE y los spots estamos discutiendo a veces cosas frívolas cuando este es un problema muy serio yo invito a que los medios de comunicación los políticos los académicos la sociedad civil reflexionen sobre este tema ahora que van a tener en Guanajuato el próximo año no es necesario para pensar que Guanajuato no es parte de este problema lo es todo el país involucra el sector privado el sector empresarial de los contratistas es un problema compartido y yo creo que si ustedes quieren mejorar estos índices de percepción de la corrupción y ahora que dicen que se hace lo primero que hay que hacer es atacar una de las causas principales que es estas campañas exorbitantemente caras que se fondean desde gobiernos plural desde empresas desde particulares desde comisionistas desde alumnaciones detenistas y que generan un enorme corrupción señor mi comentario Manuel Vidal ¿me prestas el micrófono? una pregunta en relación con el tema de la información clasificada y creo que hay que ponerle atención a eso porque es parte de los mecánicos que se tiene para neutralizar el derecho de acceso a la información clasificas y se puede entender habrá casos en donde por razones de seguridad o de intereses que puedan afectar a alguna persona que se tenga que cuidar ese aspecto pero me parece que sí ese es un mecanismo que funciona para neutralizar hacer inundadores el derecho de acceso a la información tendría que revisarse los casos concretos ¿no? de manera que no que sea más el principio de publicidad que el principio que lo contradice otros aspectos del tema de los gobiernos en esa parte yo soy competente para el asunto me están pensando en el asunto como ciudadano normal observa las discusiones de los partidos me parece que los partidos se hablan entre ellos pero no le hablan a la gente hablan de sacar a este partido del gobierno pero hablan de sacar al partido no los intereses que estén detrás de las personas que han votado por ese partido no le hablan al ciudadano en común y corriente ¿no? si me quedo con el tema de la construcción de ciudadanía yo no creo que efectivamente tenga que venir de arriba estoy de acuerdo pero si viene de abajo es decir quién y cómo también ¿no? quién podría activar este tipo de organización de actitud de cambio motivacional respecto de los problemas que le afectan al país sino que eran justamente los ciudadanos organizados una fórmula han sido las organizaciones de la sociedad civil también con agendas muy específicas pero no veo por qué los partidos no pudiesen también contribuir en estos esquemas de activación de pensamiento crítico y activo digamos la construcción también incluso de votantes parte también un poco de la asunción de un ideario político de una agenda política hay un caricaturista que yo sigo muchas veces se llama Andrés Rábago y publica sus cartones en el país en el periódico español y hay uno donde está un ciudadano implorando haciendo diciendo ¿por qué gobiernan los mismos? y de arriba le dicen porque tú los votas idiota así es la cosa en qué momento podemos modificar este estado de impuestos gracias Manuel finalmente para cerrar Gerardo con mucho gusto yo tomo la última reflexión sin la norma la persona la motivación porque a mí me parece que eso ayuda a simplificar todo el concepto motivación es una palabra que tiene una raíz etimológica latina móvere que quiere decir desplazarse y el desplazamiento es físico o psicológico o ambos y a mí me parece que comunica muy bien lo que hoy pudiera ser el mensaje o el lenguaje alentador de cara a procesos que están electorales por supuesto políticos que están por venir cuál es la motivación con la que queremos participar casualmente hoy todos los partidos de la A a la Z no me importa decir cuál primero todos han volteado sus reflectores hacia la sociedad todos están buscando cómo hacer alianzas con la sociedad ponerse de acuerdo con la sociedad o que la sociedad tenga sentido y se comunique con esos mismos partidos como si la sociedad fuera un ET que hay que esperar que venga de otro lado de la frontera como si no estuviera siempre ahí hay ciudadanos aquí mismo en este foro hay ciudadanos que su motivación ciudadana es ejemplar yo lo tomo como un ejercicio ejemplar por ejemplo quienes hacen y dedican una nueva parte de su tiempo inclusive profesional académico a ser observatorios ciudadanos observatorios en materia de seguridad en materia de infraestructura en materia de programas de gasto social etcétera bueno su motivación está por ahí y yo creo que eso es ir de abajo de la motivación yo creo que eso si es construir ciudadanía porque toman decisiones muy puntuales asumen temas muy concretos y generan agendas propias que les dan sus propios resultados y a mi me parece que eso es construir ciudadanos ojalá los partidos y especialmente quienes lideran las tribus dentro de los partidos logren entender esto porque porque en el ejercicio de liderazgo de los partidos se ha perdido te voy a preguntar tu opinión de la 3 de 3 y entonces andan convencidos a los convencidos y andan resolviendo los que funcionan o son funcionales se vendió la señal es un costo ¿cuánto cuesta un operador político? ¿importa un soberano Pito si es la ciudadanía o no? ¿me traes tantos votos y cuánto por voto? dije ¿cuánto por voto? o sea estamos o no resolviendo estamos o no planteándonos el fondo del asunto a mi me parece que los partidos tendrían una gran oportunidad ahora de hacer un buen ejercicio de recuperación de renovarse a sí mismos para extender que ni siquiera se trata de hacer alianzas con la sociedad la sociedad siempre ha estado ahí por cierto fastidiada de estar viendo lo que se está viendo en el tema que sea la revolución o no yo creo que termino mi comentario bajo esta premisa perdóname pero en mi formación académica yo antes que cualquier cosa estudié en mi literatura estudió español entonces voy a hacer un comentario un poco literario que quizás sea un miligramo de comentario cultural en la antigua Grecia los escultores que eran tan importantes como los filósofos hacían sus obras de arte y salían a las calles a vender sus obras así que si ustedes alguna vez pensaron que el perfil griego por ejemplo tiene que ver con la genética de los griegos tiene que ver con la capacidad de esculpir las obras el mármol el mármol por cierto un mármol muy suave para poder romantizar hay palabras que tienen origen etimológico y hay otras que no sincera es una palabra que no tiene raíz etimológica sino de la gramática histórica yo esto lo he contado en algunos foros públicos y a mi me parece que esto puede ser el momento propio las esculturas que salían a vender unas eran impecables enteras únicas y otras no se les pasaba el cince se les se les corría un poco el martillo y para poderlas aparentar les juntaban cera y entonces se les entregar las esculturas que los entreguen gloria si nosotros logramos comunicar relaciones entre los políticos y la sociedad de manera de manera sincera estamos construyendo ciudadanía si este foro por ejemplo comunica contenidos sinceros pues me parece que estamos construyendo ciudadanía y eso hace mucho bien porque en la medida en la que el político miente pues pone los elementos suficientes nada más no se falta más suficientes para construir procesos corruptos algunos son de impacto y de efecto generacional hacen daño a los que están hoy y a los que están por venir que ni siquiera sabemos cuántos son y cómo se han pero porque estructuralmente se ha provocado un daño bueno yo espero que este foro logre comunicar de manera sincera como se hace ciudadanía antes de darle las gracias a nuestros invitados bueno sé que hay más preguntas pero el el tiempo es el peor enemigo yo no más quiero retomar una pregunta del compañero Estopellán de la opinión de la 3 de 3 y dejarle a Luis Gerardo Luis Carlos perdón a Luis Luis Gerardo a Luis Carlos que nos dé una reflexión de su opinión de la 3 de 3 pues en principio yo pienso y pensaba que está bien pero he estado reflexionando largamente sobre el tema y ya no estoy tan seguro déjenme decirles que pronto Integralia y el TEC de Monterrey vamos a publicar un estudio que se llama la negociación política de la ley 3 de 3 y platicamos con muchos senadores con muchos dirigentes de la sociedad civil con mucha gente sobre por qué surgió esto primero la 3 de 3 es maquillaje lo sustantivo de la legislación anticorrupción son otras cosas lo de la 3 de 3 fue un cliché muy atractivo y mercadológico que hizo atractivo una iniciativa ciudadana que me parece que es muy meritorio pero esto de la 3 de 3 fue una fachada que generó entusiasmo porque hay una necesidad de revanche social en contra de los políticos y entonces en la medida que cualquier cosa que les duela que sea incómodo para los políticos la gente lo aplaude algunos comentarios primero hay muchas maneras de disimular el patrimonio personal entonces poner la 3 de 3 y decir ah no tienes una casa eres buena onda es totalmente irrelevante porque lo único que estimula es la simulación y registrarlo a prestanombres u otras empresas primero segundo tema hay un tema de ofensa social en México por las condiciones de desigualdad tan graves en adquiridos cualquier persona que tenga más de un millón de pesos ya sospechosa en México la idea de que el dinero es fruto de la corrupción permea en la mayor parte de la población por razones solo así es que alguien que tenga un millón de pesos o cien millones de pesos por tenerlo aunque sea fruto legítimo legal meritocrático es sospechoso de tal forma que esto puede empezar a construir una manera equivocada y sesgada de juzgar a quienes gobiernan y empezar a generar un proceso de selección adversa que puede ser muy dañino solo los simuladores o los que tienen menos de un millón de pesos deben estar en el gobierno con todo lo que eso significa para bien y para mal es muy peligroso y luego tercero ayuda realmente a combatir la corrupción creo que en actuaciones si ayuda a tener un rastreo pero yo no tengo claro que esto al final del día sea algo que va a mejorar el debate va a mejorar la calidad de gente que está en el gobierno en principio si estoy de acuerdo creo que además garantiza que los que trabajan en el gobierno presenten su declaración fiscal como consultor estuve ayudando un gobierno de un estado en donde muchos secretarios del despacho del gabinete estatal no presentaban declaración fiscal nunca habían pagado impuestos lo cual me parece gravísimo presentar comprobante de pagas e impuestos me parece un avance segundo decir donde está si me parece correcto si me parece correcto pero lo único que yo pongo en cuestionamiento es que en el gobierno tenemos algo que no es el tema no dar el combate a la corrupción aunque usted a favor pues el tiempo se nos ha terminado yo quiero si me permite Toño Més Estrada y Gerardo Mosqueda a nombre del Instituto Ortega Vasconcelos a nombre del Instituto de Unión Pública del Estado de Guanajuato y a nombre de la Fundación Colosio Capítulo Guanajuato darles las gracias a los tres por haber participado un fuerte aplauso por favor